Licenciada en Historia del Arte y Doctora en Investigación y Conocimiento del Patrimonio... ...Maria Teresa Ontoria es una acérrima defensora del patrimonio histórico artístico... ...de la ciudad que le vio nacer, Granada. Esta fue la razón por la que surgió la posibilidad de crear su propio blog... ...al que llamó Granada Singular. En el blog lo que trato es de visualizar las diferentes visitas culturales... ...y rutas culturales que hago en Granada para los granadinos. Voy actualizándolo a medida que voy teniendo disponibilidad y permiso... ...para enseñar en cada uno de los monumentos a los que vamos... ...y una vez tenga el permiso, día y hora, pues escribo una entrada... ...poniendo pues una pequeña reseña histórico-artística de lo que se va a contar". Esta bloguera siempre ha tenido como meta que los granadinos conozcan su ciudad... ...lugares por los que pueden pasar habitualmente y nunca se han parado a pensar en su historia. El objetivo que yo tuve, de alguna manera, fue que los granadinos no reenamoráramos de la ciudad en la que vivimos. Yo, mi formación, me doctoré en Historia del Arte, luego hice un máster en Gestión Cultural... ...y estuve cuatro años trabajando para la universidad con una beca como técnico de patrimonio... ...y me di cuenta que había una demanda por parte de un público con un interés importante... ...en conocer un poquito mejor su ciudad de una manera más profunda... ...pero había pocas empresas dedicadas al sector, al público local. Las redes sociales son de vital importancia para interactuar con sus seguidores... ...y mantenerles informados sobre las actividades que esta bloguera organiza en Granada Singular. Las redes sociales son fundamentales hoy día porque hacen una difusión muy rápida y muy directa. Pero, ¿de qué manera interactúan los seguidores de Granada Singular en redes sociales? El Facebook lo utilizamos mucho porque es una manera muy rápida de llegar al público... ...además de compartir la publicación, esa visita en concreto. Y es que dicha interacción a través de redes sociales continúa incluso una vez han terminado las visitas. Tengo también arroba Granada Singular en Twitter y una lista de difusión a través del WhatsApp. Como estamos viendo, María Teresa se vale de este blog para su profesión... ...realizando diversas visitas culturales a los monumentos más característicos de la ciudad nazarí. Una razón por la que intenta que dichas actividades sean lo más didácticas posibles... ...valiéndose de la tecnología que tiene más al alcance de su mano. La gente comenta, le da el me gusta, comparte, también subo fotografías cuando se hace la visita guiada... ...hacemos fotografías de grupo y entonces se suben esas fotografías de grupo... ...que la gente pues las tiene, las puede tener. Además de la sección dedicada a las visitas culturales... ...el apartado dedicado a curiosidades cada vez tiene más adeptos. Pues también escribo curiosidades en un apartado que se llama justamente con ese nombre... ...que son reseñas histórico-artísticas, pues cómo interpretar un cuadro... ...las relaciones entre una escultura que a lo mejor se encuentra en Roma y la ciudad de Granada... ...siempre trato de dar pequeñas reseñas con ese carácter científico, riguroso... ...y que trato de alguna manera muy breves para que no sea una lectura dura... ...sino que sea una lectura entretenida donde la gente pues pueda aprender... ...alguna pequeñita cosa sobre la historia y el arte. Granada Singular pretende en definitiva difundir el patrimonio cultural de la ciudad a los granadinos... ...para conocer sus orígenes y la importancia histórica y artística que posee. Todo eso lo organizo además a nivel personal, o sea, no tengo a nadie... ...yo soy la persona que dirige y coordina las visitas guiadas... ...la persona que gestiona los correos electrónicos, las reservas... ...las que investiga para realizar visitas guiadas nuevas... ...la que hace la visita guiada, o sea que hoy por hoy, menos mi compañero... ...que sí es la persona que hace las rutas infantiles, que es un proyecto original de él... ...el resto de las cosas lo hago yo, entonces las hago yo. Entonces poquito a poco, con buen pie, es la idea que yo tengo... ...y ya se irá viendo un poquito lo que vaya surgiendo, ¿no?... ...pero siempre con mentalidad de futuro, porque yo obviamente me encantaría... ...dedicarme a esto y jubilarme haciendo esto, ¿no?... ...así que espero que quede mucho Granada Singular para rato. Granada Singular, un blog con el que poder conocer con detalle... ...y a golpe de clic, el pasado de la ciudad de la Alhambra.